How I lost myself again When I remember you Vuelvo a recordarte y a escribirte Ya no sé ni qué voy a decirte Si lo he dicho todo y de algún modo yo solo me deterioro y lloro No voy a mentirte Que tienes todo aquello que buscabas Detienes el mundo con tu mirada Sabes que por muy lejos que fueras encontraba la manera y siempre te esperaba Tengo esta canción pa' regalarte Tengo la certeza de que no voy a olvidarte De que pase el tiempo que pase estarás en mi memoria Porque nunca podré borrar toda nuestra historia La vida es una noria y va girando Quizás en una vuelta nos encontremos mirándonos Nos duele la distancia y no lo niegues Que el amor nos hizo ver más allá aunque nos ciegue How I lost myself again Perdón por recordarte, por decirte que te quiero Perdón por perdonarte, por enamorarme yo primero y no dejar que nadie Rompiera lo que fuimos por ser fiel a nuestro amor y no gritar si discutimos Quise que todo fuera perfecto Quizás fuese mi mayor defecto Vivo en el desierto de tu olvido y siento que no siento lo que sentía contigo Sigo y sigo, pero sigo estando roto Ojalá pudiera verte, no tan solo en fotos Ya sé que no te importo y me muero entre palabras Pero el día que no te cante extrañarás lo que cantaba Y nada, eso es lo que quieres que quede después de todos los vaivenes De esperar sabiendo que no vienes, que ya no quieres verme Pero vas a escucharme Y aunque me quemes a tu lado volvería a quedarme Y aunque me quemes a tu lado volvería a quedarme Quizás haya probado esto antes Y puede que ya haya quemado camiones enteros de tus cosas No me acuerdo de olvidarte